Purchase your tracks today 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 ¿Dónde están los que quieren perreo? Me lo mago Purchase your tracks today Purchase your tracks today No llego y se va Se le ven los ojos que curan maldad Dice que me puede parar sin mamá Le gusta el perreo y usa Jordan Fly Ay, ay No llego y se va Se le ven los ojos que curan maldad Dice que me puede pero sin mamá Le gusta el perreo y usa Jordan Fly Ay, ay Yo salí de mi casa buscando un perreo ¿Un qué? ¿Un perreo? ¿Un qué? Un perreo Salí de mi casa buscando un perreo ¿Un qué? ¿Un perreo? ¿Un qué? Un perreo Dale brinca, brinca Ese culo trinca Le saqué una foto y se lo puse de revista Yo sé que eres loca mami Se te ve en la vista Y te gusta el perreo mami Con un flow de artista Ella me besó y se fue Me dijo su mamá que si a mí me vuelve a ver Afuera de su casa me va a someter Pero solo me dejo querer Dime bella que sentiste la Glock, Glock ¿Qué es lo que tú sientes mami? Glock, Glock Bella que sentiste la Glock, Glock Dime a mami si siéntela Glock, Glock, Glock No llego y se va Se le ven los ojos que es pura maldad Dice que me puede pero sin mamá Le gusta el perreo y usa Jordan Fly Ay, ay No llego y se va Se le ven los ojos que es pura maldad Se le ven los ojos que es pura maldad Se que me puede pero sin mamá Le gusta el perreo y usa Jordan Fly Ay, ay No llego y se va Se le ven los ojos que es pura maldad Se le ven los ojos que es pura maldad Se que me puede pero sin mamá Le gusta el perreo y usa Jordan Fly Ay, ay Mamá se, mamá se, mamá suelta Con ese culo grande yo a ti te pongo a la venta Deja que yo te azote, deja que yo te reprenda Si todo el mundo sabe que tiene grande la cuenta Chica mueve brrr Con esa cola mami yo te hago la brrr Está diplomática cuando la pongo brrr Con ese culo grande yo a ti te pongo a la venta Se le ven los ojos que es pura maldad Se le ven los ojos que es pura maldad Se le ven los ojos que es pura maldad Se le ven los ojos que es pura maldad Se le ven los ojos que es pura maldad Se le ven los ojos que es pura maldad Se le ven los ojos que es pura maldad Se le ven los ojos que es pura maldad Se le ven los ojos que es pura maldad Se le ven los ojos que es pura maldad Se le ven los ojos que es pura maldad Se le ven los ojos que es pura maldad Se le ven los ojos que es pura maldad Se le ven los ojos que es pura maldad Se le ven los ojos que es pura maldad Purchase your tracks today.